Señores, y ha surgido una virtual polémica a raíz de que el Ministerio de Cultura de aquí de la República Dominicana anunciara la entrega del Premio Internacional Pedro Enríquez Ureña 2016 al escritor peruano Mario Vargas Llosa. De inmediato, el candidato a la presidencia de la República por la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, criticó esa decisión. Declaró que dicha entrega es cuestionable, pues Vargas Llosa comparó a la República Dominicana con Alemania nazi debido a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la nacionalidad dominicana.